La Prefectura del Guayas reactivó el Consejo Provincial de Salud. Durante un taller realizado en Guayaquil, se designó a los responsables del Grupo de Apoyo a la Planificación, quienes trabajarán en la elaboración de los planes y programas con el Consejo Nacional de Salud. La directora provincial del ramo, Rosario Cantos, explicó que el sector norte del Guayas requiere de mayor atención por estar expuesto a más enfermedades. El primer acercamiento, no acercamiento, más bien el ya empezar a trabajar con los grupos comprometidos, como son los jefes diarias, como son los de la presidenta de la Junta Parroquial, los alcaldes de los cantones. En Guayas tenemos el sector norte, que tiene mayor densidad poblacional y factores de riesgo que tienen para enfermar. Vamos a trabajar de una manera coordinada con los gobiernos autónomos. Tenemos que cumplir de acuerdo a la ley, tenemos registro oficial que nos da esta autoridad para trabajar.